Muy buenos días amigos del Sol del Centro, feliz inicio de semana. Esta es parte de la información que encontrarán hoy, lunes 20 de mayo, en las ediciones Infrese Digital de nuestro diario. En la información, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Herrera Ávila, pidió al Gobierno Federal no intervenir en el proceso electoral de Aguascalientes y dejar atrás sus intentos por manipular la voluntad de los aguascalientes, condicionando la entrega de apoyos para las familias que más lo necesitan. Por lo menos, 50 millones de pesos procedentes del Fondo Minero Federal no han sido entregados a los municipios de Tepesala y Asientos, situados en la zona nororiente del Estado. Estos recursos dejaron de llegar desde 2017 sin que se cuente con un informe de las causas o su destino. Así lo denuncia el diputado por Asientos, José Manuel González Mota. El gobernador Martín Orozco Sandoval dio a conocer que nuevamente Aguascalientes destaca en el ámbito educativo a nivel internacional. Muestra de ello es el grupo de alumnas de primaria y secundaria que viajarán a Dinamarca para representar a Aguascalientes en el concurso de robótica denominado World Robot Olympiad. Carlos Pérez Muro, presidente del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, calificó como lamentable que después de años de espera, los nuevos camiones de transporte urbano presenten muchos problemas para hacer uso de estas unidades a personas con discapacidad. En información policíaca, dos personas pierden la vida ayer al ser atropelladas. El primero de los casos, una vigilante fue arrollada en la carretera 45 Norte, mientras que otro hombre de 30 años perdió la vida al tratar de cruzar Avenida Universidad. En los deportes, el torneo de tenis de la Feria Nacional de San Marcos llevado a cabo las instalaciones del Club Futurama, tiene doble campeón en Alan Magadán al ganar la final de singles y de dobles Pro-Am. Y esta información y mucha más la podrán encontrar en las ediciones impresa digital del Sol del Centro de hoy lunes. La dirección de este diario se encuentra a cargo de Mario Mora de Gaspi. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha, les deseo el mejor inicio de semana. Continúe con nosotros. Mora de Gaspi. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha, les deseo el mejor inicio de la